Ailén, una interesante iniciativa de lo que es esta Asociación Civil de Fomento aquí en el San Germain, sobre todo tiene que ver con el cuidado de la ecología y sobre todo la plantación de árboles, una campaña ambiciosa que persiguen ustedes. Contanos un poco de qué se trata. Sí, bueno, buenos días a todos. Esto es la Asociación Civil de Fomento Vecinal, Ingenio San Germain, en la cual vamos a realizar una actividad, es el tema del árbolado urbano. ¿En qué consiste esto? Vamos a realizar en nuestro sector, dentro de la Colonia Yunes, por ejemplo, en la plaza o en diferentes sectores del barrio, vamos a colocar diferentes especies. Estas especies también nos van a ayudar a purificar el aire, a reducir la contaminación. Es una campaña también que está pensada a largo plazo porque nos beneficia a todos. Estamos buscando también que los vecinos se sumen para el apadrinamiento, en el cual este apadrinamiento consiste en que van a realizar un cuidado permanente para que puedan seguir su continuidad, las plantas, y podamos tener ese fruto. ¿Y cómo tienen que hacer para eso? Sí, estamos llamando también a través de las páginas, a través de los grupos, y estamos también solicitando a los socios dentro de la asociación para que realicen esta actividad. Procedente, más de 100 árboles vamos a plantear por los momentos, pero sí, las especies son el apacho, el ariguay, el ditín, que son especies fuertes, que son resistentes al calor aquí en Santiago del Estero, en el cual durante el transcurso de la semana se va a ir plantando en cada una de las plazas, en los vecinos, en las calles, en todas las calles, para que puedan, de una manera, tener cada uno una plantita, y de esta manera, transmitirle a los vecinos que traten de cuidar, todos los días traten de regarla y mantenerla siempre limpia, para que pueda crecer sana. ¿Y qué tipo de gestiones se han hecho para conseguir esto? Sí, agradecemos al gobierno de la provincia, que gracias al vivero provincial, hemos conseguido las plantas, gracias a la gestión de la Presidenta Elena Escobar, y del grupo de la comisión, en el cual venimos trabajando el proyecto, para que esto sea un éxito y la realidad del barrio San Germain. La verdad que estamos agradecidos a todos los vecinos, que también aportan cada uno con su granito, para que el barrio siga mejorando, y sobre todo, tengamos un barrio lleno de árboles, que eso es una gran ventaja para una buena calidad de vida.